Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Si no hubiera sido por el Señor Música Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma estuviera perdida Mi alma estuviera perdida